Vale, perfecto gente Muy buena gente, que tal, como estamos Aquí estamos otro video más de Pymor, gente Lo siento porque no sé que está pasando Necesito grabar rápido Ya saben que estoy teniendo muy poco tiempo Y no se está oyendo del juego, no sé por qué No sé por qué, he cerrado Y he abierto el programa un montón de veces Y no me cogen los auriculares Que es por donde yo estoy oyendo el juego Ahora mismo, no entiendo el por qué, gente Así que lo siento mucho Porque una música de fondo, obviamente Y nada, vamos a encontrar un Garen Vamos a ver qué tal, lo siento porque no se oye Ni tampoco se oye cuando palmea un niño Cuando tiene una habilidad que es muy clave Aparte de oír las notificaciones Cuando las señales Cuando la gente me pinguea Y todo el rollo No me ha subido nada Me iba a meter una cuba ahí Y lo siento mucho, gente No sé por qué no se oye, la verdad No tengo ni idea si es algo de que se desconfiguró Es que uno de los mayores problemas de grabar O de crear contenido o lo que sea Es, gente, el audio Es que el audio es muy toca a cojones Muy toca a cojones Y eso que más o menos en el LOL Más o menos se puede grabar mejor Que si utiliza una capturadora o lo que sea Porque ahí puedes controlar mejor el audio Es decir, con una W Gente se acaba de tanquear casi todo lo que le hemos hecho Vale, voy a hacer esto ¿Qué tienen ellos de jungla? Ah, tienen un Jarvan, eh Me puedo comer un anjito Bueno, creo que voy a no pusear más, gente Voy a estamparle toda esta wave en el esto Y ahora mismo en el minuto 3.15 más o menos Cuando se empezó por top Cuando el Jarvan puede anjitar O incluso ir a la ranita Así que hay que tener cuidado con eso 3.15 más o menos Cuando los junglas suelen hacer el primer ganqueo Gente, para que lo tengan en cuenta Más o menos La verdad que ahí Hay excepciones A lo mejor si juegas contra una rata Un... Mirálo ahí Mirálo ahí 3.15 más o menos 3.15, 3.20 Vale, estoy yendo Que si tiraba flash era... Era nada O sea, no lo mataba ni de coña con flash Mardo tiene gente Eh... 200 de pin No sé si ya se le quitó el pin Pero no sé Vamos a ver que podemos hacer contra este tío Garen es un campeón Que al principio le podemos hacer bastante counter Pero ya luego empieza a tanquearse Y es que nunca lo vamos a llegar a matar del todo Si sabes jugar bien Garen Y ustedes dirán A ver, es un Garen No hace falta saberlo jugar bien Pero si tú sabes mantener la distancia Entrar, farmear Cuando tienes que farmear gente Y volverte para atrás A recuperarte la vida Eh... Con eso ya puede ganarle muy bien a un team Porque si me te puede tanquear muy bien Lo básico Fíjense que yo acabo de perder mucha vida ahí Solo por el agro de los minions Lo he hecho mal aquí, eh Me he comido mucho daño de los minions Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Porque miren la vida de él O sea, es que es lo malo De ir contra un Garen Que al principio sí, vale Va a pasarlo mal Porque, vale Puedes farmear menos O lo que sea Le puedo bloquear bastante Pero es que luego Con una W Casi gente que Que me jode la vida Mira, aquí lo podemos matar nosotros Vale No quería gastar el prender Por si acaso que lo necesite más tarde Ahí la cago Desde que se comió el golpe de torrenta Ese tío estaba muerto Desde que se lo comió Gente ese tío está más doble Vale, vamos a hacernos esto Vamos a hacer esto Quiero intentar Sacarle el TP, gente Ahí, eso es lo que quería Vale ¿Por qué le quiero sacar el TP? Porque me gustaría Comprarme gente Que tienen ellos Un feed Que puede darnos Mucho de la nata Si el feed empieza a rotar Hacia nosotros Nos puede joder mucho la vida Pero bueno A ver, yo si fuera feed Rotaría mucho al top Si Si hay myth Que son asesinos Y en el otro equipo Hay un team Que ustedes juegan Myth que son asesinos Gente Yo intentaría Rotar mucho al top ¿Por qué? Porque los campeones de top Los que se juegan normalmente Suelen ser campeones Que Que suelen ser muy fuerte Gente ¿Qué quiero decir con eso? A ver ¿Qué quiero decir? No me mataba De todas formas ¿Qué quiero decir? Que son campeones muy fuertes Que son campeones Que Cuando llegan al late Pueden ser Una tocada de cojones Total Y con eso quiero decir Gente Que un Garen fedeado Puede Puede joder mucho la vida A lo que viene siendo En nuestro equipo O sea Por eso digo Que si el team Empieza a rotar mucho Para aquí Y consigue fedear al Garen Y que gane la línea Sería bastante guay Aquí Estaría siendo Un overstem Bastante grande Pero porque ese tío No tiene TP Aunque También hubiera sido Worth Gente Backear Antes de Y no coger la placa Esto hubiera sido En verdad creo que hubiera sido Lo más worth Backear y no coger la placa Pero bueno Nos vamos a ir Espero que no me corte el baqueo Vale Uf Me la jugué muchísimo En verdad Me la jugué demasiado Me voy a hacer esto Me voy a hacer esto Vámonos para allá Me voy a coger de esto Y vámonos Vale Era el mejor momento De baquear ese Porque es que Estaba la pre canon Teníamos que puse Arlantera Si o si Si ya nos quedamos Para la placa Teníamos que pusear La oleada que estaba aquí Que le tiré a la Z Y todo el rollo ¿Por qué? Porque esa oleada No va a estorpedecer La siguiente oleada Y aparte Se va a quedar aquí La de canon ¿Qué pasa con la de canon? Que están viendo que El canon O sea El gordete Está Está tanqueándose La torre ahí Y no vamos a perder Los niños que están alrededor Es verdad que los perdimos En el sentido De que no los parmeamos Porque somos retrasados mentales Pero la experiencia Por lo menos No la hemos perdido Ese tío acaba de baquear de nuevo Está al nivel 6 Y nosotros estamos al nivel 8 Se están dando cuenta Que solo por haber baqueado En el momento oportuno Y que ese tío haya muerto ahí Y que haya muerto dos veces seguidas Acaba de conseguir Que nosotros le saquemos Bastante ventaja en línea Acaba de volver ahí No baqueó No baqueó Vale No baqueó gente Me parece Coño Me metan que eso Vale ¿Cuál es el problema? Que el Garen me puede hacer igualmente O sea Ese es el mayor problema El mayor inconveniente Que el Garen me puede llegar a hacer Porque sigue siendo una porquería de campeón No hemos utilizado el Prender todavía Es que no nos ha hecho falta Y ese tío Si se quiere venir a farmear Que seguramente se vendrá Con una W Se podrá farmear Todo lo que quiera ¿Está el Garen ahí? ¿Cuántos días tienes, Garen? Voy a ir para allá Ah, que está el Fisk también Fisk está media vida Estoy yendo Estoy troleada Porque ¿Saben qué pasa ahora? Que si no conseguí nada Si no conseguí nada Gente El Garen va a conseguir Ha conseguido bastante Con lo que acabamos de hacer nosotros Nosotros no conseguimos nada Y el Garen acaba de conseguir muchísimo ¿Por qué digo que acaba de conseguir muchísimo? Porque le sacábamos dos niveles Ahora le vamos a sacar solo uno Si antes yo creo que me podría haber hecho Con un nivel de ventaja Imagínese ahora con Eh Si este Perdón Si antes me podría haber hecho Con dos niveles de ventaja Imagínese ahora con uno O sea Es que es absurdo Que debí meterle Prender antes Debí meterle Prender antes Lo mataba 100% Pero estaba esperando a que tirara la E Y que a lo mejor podría Eh Llegar hacia él Pero no Aunque se hubieran dado la vuelta Quería utilizarlo Por si ya no se daba la vuelta O lo que sea Pero bueno Es lo que hay Tampoco vamos a A volvernos locos aquí Ojo esto El bot lane Dice que está hecho Pero yo creo que Que no está hecho O sea Que podemos hacer posibilidad El Garen no sé dónde está Hemos conseguido bastantes placas Este tío La verdad que Mira Le volvemos a sacar Le sacamos un nivel solo Este le sacábamos un nivel y medio Por lo que veo Seguimos puseándolo Y lo metemos bajo torre Es verdad que Esto le conviene al Garen Estar bajo torre Porque él Va a estar a gusto Bajo torre Es un campeón Que puede estar bastante Bastante a gusto Bajo torre Porque se pone para atrás De la torre Y nosotros no podemos Estarle encima La jodienda de Timo Es que si yo pego un básico No puedo entrar No puedo esforzar El seguir Pockeándole bajo torre Porque me voy a comer El El agro de la torre Porque tiene el veneno puesto Vale Acaba de estar la última Este tío Perfecto para nosotros Lo malo es que no podemos Comer otro ganqueo Y lo ideal sería Que el Garen Que el Garen Impulsar a eso Se va a estampar Bajo torre la wave Así que se va a resetear Esto es importante ¿Qué está haciendo el bardo, tío? Joder, tío No puedo ganar Ni una partida Hoy, tío Es que no gano ni una, tío Que me ha tocado Todo basura Todo lo que me ha tocado Es esto Gente Todo lo que me ha tocado Son gente así O sea, es que no me ha tocado Nada bueno En estas partidas Y es que llevo así Una semana, tío Yo soy una semana encima En la semana que es la Que más No me quiero quejar así como tal Pero la semana En la que más quiero grabar un vídeo Y estar tranquilito Es la semana en la que más Me están tocando los cojones Mis compañeros, tío Antes me tocaron He intentado grabar ya Es que llevo tres días Intentando grabar partidas Y los tres días He tenido que hacerlo A la tercera Más o menos partida Cuando he tenido que grabar Vale, aquí está el Jarvan Vale Es que encima Vamos bien Es que encima Eso es lo que me jode Que antes de crear una partida Que íbamos de lujo No íbamos de lujo como tal Sino que Creo que es una partida Que a lo mejor subo Porque es una partida Bueno, déjenme en los comentarios Si quieres que suba esa partida, gente Porque es una partida En la que podemos ver Bastantes cosas guapas Porque me campearon bastante Y supimos apreciar Cuál era la condición de victoria Del equipo Para nosotros poder intentar Ganar la partida Lo que pasa es que perdimos Porque teníamos un retrasado De... De ADC Teníamos un retrasado de ADC Y yo creo que es una partida interesante Pero bueno Es lo que hay Estamos ganando bastante bien Lo que viene siendo el top Pero el bot Obviamente Se va a la verga Está el Karen abajo Y el Karen se acaba de llegar Una aquí Pero es que Obviamente el bot Es que la ADC No puede hacer otra cosa Tenemos un bardo, tío Yo espero que sea Que tiene lag ahora Porque tiene lag Y ya está O sea Porque Porque sí Porque le tocó lag Mala suerte Una mala conexión O lo que sea Y que no sea Gente porque Porque juega con lag Tío Es que odio a la gente O sea Si ustedes lo hacen Gente No deberían de hacerlo Jugar con lag Sabiendo que tienen lag Es que es muy de tocar pelotas O sea No estoy hablando En normales En normales Tú puedes jugar Lo que sacas los cojones O si quieres jugarte Una sola kamit Con mil de lag Eso me da igual Vale Tilteas igual Pero por lo menos No estás Jugando Con la presión de la gente Pues esto es un juego Bastante competitivo Y a la gente le sabe mal Que tener una FK En la partida Y es tiempo Que estás invirtiendo En esto No hablo de mí Porque estoy grabando Un vídeo Sino hablo de tiempo En general La gente viene aquí A divertirse Encima está compitiendo Que sea a nivel Plata, oro, bronce Lo que sea Está compitiendo En la partida Y le gustaría ganar Si tú juegas Y no te lo tomas En serio Y estás jugando con lag Porque sí Porque te da la gana Pues entonces ahí Tienes un problema No tengo Aceptación Ah, que buena Vale Puedo tirar aquí El 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 por la cara, gente. Vale. Me van a venir bien corta curaciones con el equipo que tienen ellos. Voy a tirar aquí el heraldo y vamos a ir atrás. Vale, creo que el Jarvan muere. Vale. Perfecto. Nos viene bien porque nosotros hemos tirado una torreta, el Jarvan muere y ahora sale la Sejuani para intentar coger el draw. Nos viene bien. No ha salido mal del todo la jugada. De verdad que creo que le hemos dado un shutdown al Jarvan, pero bueno. El Gareth, gente, ¿qué coño? Un shutdown. El Gareth va a 2-3. ¿Qué cojones? Nada de sentido. Vamos a comprar que teníamos un huevo de oro, gente. Teníamos muchísimo oro. Y con el equipo que tenemos nosotros, gente, me voy a hacer sí o sí el de este, tío. Voy a hacer este sí o sí. Vamos a ir con esto. Está loquísimo. Está loquísimo el Sejuani, tío. Está loquísimo. ¿Tienes ulti? No tiene ulti. Es que no tenía ni ulti ni nada, tío. Vamos a intentar coger el dragón, tío. Vale, el dragón ya está hecho. El dragón ya está hecho. No podemos entrar ahí. A ver si conseguimos matar, por lo menos. Vamos aquí. Vamos aquí. No forcen ahí. No forcen ahí. Vamos a intentar conseguir la torre del top. No forcen ahí. Vale, está el fit de arriba. O sea, es que podemos conseguir esto. Vamos a cambiar la torre del top por la del pod. Lo que tiene que hacer el equipo es no esforzar ahí e intentar matar al Veiga. Vale, encima no tiene el Stummel, Veiga. Vale. Tiene una buena rotación esta del equipo, eh. Debemos ir al mid ahora. Vale, que se quede la asa ahí. Vamos al mid. Es verdad que hemos perdido una torreta, pero nosotros hemos ganado la otra, más o menos. Joder, en serio, tío. Hijo de perra. Vamos, cae de mierda, alborasquedoso. Eres un roble. Vale, gente. Me tengo que acordar de poner la música de Spondo porque es que no están oyendo nada. Y lo siento, gente, de nuevo, por esto, ya saben que tengo que navar pronto y es lo que hay. Este tío está al nivel 9. Voy a dejarle que farmé, gente. Voy a ir yo al mid. Lo ideal sería que me vaya al mid porque obviamente creo que soy de los más peleados de la partida y creo que puede estar bastante bien. El Berkos eso no debía serlo. Por el mismo hecho de eso, que este día está a nivel 9. El Berkos está a nivel 10 y ahora mismo... ¿Quién es Ulti, Bardo? ¿Es Ulti, Bardo? Él es Dios. Vale. Perfecto, perfecto. Qué buena, Bardo. Qué bien lo hizo. Necesito el Sonia, ¿eh? Para el FID. Necesito el Sonia para el FID porque el FID me revienta. Bueno, no tiene Ulti ahora, así que perfecto. El FID me revienta con una Ulti. Me voy un poco a la ver que si me tira Ulti. Para aquí. No hay que ir para aquí. Vale. Perfecto. Me tuve que esplasear ahí, gente, porque es que si no me iba a la verga. Si no me esplaseaba ahí, me podía matar porque me hacía mucho daño el Yerva. Y aparte la del FID que estaba cargada. Vale, creo que me tiro la torre aquí, ¿eh? Joder, tío. No me la voy a poder tirar. No me la voy a poder tirar, gente. Me va a venir a defender. Así que me voy a ir. Me voy a ir. No voy a poder tirar la torre, lo que hay. A ver, podría haber forzado tanqueándomela e intentar tirarla así, pero pasaba. Pasaba de esforzarla. Tengo ya el objeto mítico en base y pasaba de esforzar esas situaciones. Voy a coger esto para quitar guard y visión porque están ellos haciendo mucha visión por nuestra jungla y eso le está viniendo bastante bien. Sobre todo para personajes como Fizz y todo el rollo. Me parece bastante, bastante bueno esto. Les voy a poner esto aquí, gente. Se comió una seta en Jarvan por lo que parece. Voy a poner por aquí esto porque está esforzando también algunas peleas por el M.I. y ya después de esto gente me tengo que priorizar el Sonya. Sobre todo la primera parte del Sonya el oráculo este. Llame el oráculo o no. ¿Cómo se llama, gente? Esta mierda, el cronómetro. Tengo que priorizar el cronómetro para el Fizz. En teoría, la C.J. se debe hacer al Fizz 1 para 1. Sobrado 2. O es que me acuerdo. Vale, por aquí no va a pasar nadie. Nadie en M.I.D. peleando. Es que están peleando sin M.I.D. sin C.J. que somos al fin y al cabo los que podemos ganar la partida. Bueno, más que ganar la partida somos los que estamos más fedeados. Es que si más están peleando antes del dragón en el M.I.D. ahí en la tierra de nadie. Si más con lo que está seta porque sé que están peleando siempre en el M.I.D. y al final, mira, se fueron a pelear encima por el lado que no están las setas. Van a tirar la torre ahí en el top pero es que yo tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí a intentar defender esto. Vale, perfecto, gente. Vale. ¿Por qué no fue gente el pardo o la A se fueron al top, tío? ¿Es verdad que el Kidd te puede hacer bajo torre y puedes entender que no quieras ir al top pero, joder, yo qué sé, te pones de detrás tirando W o por lo menos estar ahí para que el Kidd no siga puseando esa línea. Pero bueno. A ver, estoy intentando carrilear esta partida lo máximo posible pero es que está escogida la cosa, está escogida porque mi equipo parece que es un poco lo que es un poquito caótico. Y vamos a ver porque necesitamos los siguientes dos dragones sí o sí. Nos va a venir de lujo eso y sobre todo quitarse los al Karek porque esos dos dragones más la pasiva del Karek es absurdo. puede que el feed quiera entrar gente, tenemos tenemos ya la primera parte del Sonya la tenemos aquí así que perfecto y así creo que podría hacérmelo uno para uno puede que sí seguramente sí con esa parte del Sonya creo que sí nos lo podemos hacer uno para uno y fácil además porque no va fedeado ni mucho menos tiene solo un objeto de mierda los malos al Karek creo que no me lo hago uno para uno por mucho que yo quiera claro que está abajo podríamos pelear esto el feed está en la otra punta de donde tiene que estar todo el rato ¿tienes ulti? lo que me quitaron ¿qué cojones? ah fue el Veigar ¿no? me mató el Veigar 1100 de la ulti tío obviamente bueno pero salió en mi equipo ganando salió en mi equipo ganando y tan mal ¿eh? y consigue la torre de tier 2 de mi perfecto porque esta va a caer igual y vamos a poder contrarrestar la de feed vamos a poder contrarrestar la de feed ustedes hagan esto el feed la cagó ahí porque si hubiera estado el feed no me esperé tanto daño si no hubiera tirado al Sony gente no me lo esperé vale voy a esperar para vender eso y comprármelo otro el velo de helada me va a venir bastante guay también gente tienen muchos stuns muchos ese tienen bastante poder mágico tienen bastante de todo así que yo creo que el velo de helada más el Sony puede venirnos bastante guay y el Sony más que nada es por la activa aunque contra el Yerba nos viene bien creo que con la activa que nos da el Sony contra el estilo de campeones que tienen ellos nos viene bastante guay porque con el Sony nos podemos esquivar la ulti del vega cosa que no que no he hecho yo ahora están ahí no creo no creo que peleen en eso porque saldría muy mal parado si se ponen así es el varón ahora y ahora estoy en la otra punta del mapa gente pero que quedan dos minutos para entrar quedan menos dos minutos y estoy preparando la zona están peleando ahí mi equipo lo que pasa es que ellos tienen bastantes tanques nosotros no tenemos casi nada y eso es lo que puede hacer que perdamos la partida aunque la hace si se bordea bien se bordea la baja del rey y todo el rollo puede hacerlo bastante guay y esa gente que ellos no van a estar todos ahí porque van a tener que venir uno a defenderme si o si van a tener que venir uno a defenderme entonces gente ahí van a morir ellos y vamos a poder hacernos el varón porque van a venir a defenderme ahora aquí si que voy a esforzar que barra de campeón gente mira le quite una Q y un básico y casi lo mato una Q y un básico y casi lo mato es que me hubiera podido esquivar la ulti me lo hubiera podido hacer lo hice mal yo lo hice mal porque me lo podría haber hecho si hubiera tirado el Sony si hubiera tirado el Sony me lo hubiera hecho que haces porque lo haces se va nada tío son retrasados mentales dejaron a ese Juan y solo nada háganse de esto olvídese de esto son retrasados mentales tío que cojones voy a venderme esto gente aunque necesitamos visión creo que me interesa más tener algo más de aguante y el velo helada nos va a venir bastante Gucci vale vaya mierda gente podría haberme podría haber matado al Veiga podría haber matado al Veiga justo le quedaba al Veiga en un básico más y lo mataba podría haberlo matado gente si me hubiera esquivado la ulti con el con el Sony acaban de ver una jugada es que yo creo que no me la esquivé gente porque es que no me esperaba que me fuera a tirar la verdad que yo no me no me esperaba que me fuera a tirar la ulti así de primera el tío vale lo hicimos perfecto en esa jugada en esa jugada si que no se vio perfecto vale nos hacemos esto el varón y sobrado no chiceen no chiceen déjenlo bien ya se tío vamos a hacernos el varón y el dragón primero el varón gente porque no es el dragón más importante no es el que nos va a dar el arma así que prefiero más priorizar esto para poder pusear las líneas ya que si lo consiguen ellos le va a dar mucha vida más que el dragón ahora mismo y ahora vamos a por el dragón ahora vamos a por el dragón sobrado de una ¿no? ¿tienes un dragón? vale vamos a por el dragón hay que tener cuidado con el fist ahora porque no sé dónde está no son los sentidos tiene que entrar primero a sentir vale vale perfecto podemos terminar casi vale vale por fin hacen caso a lo que digo tío por fin un equipo que hace caso a lo que digo y soy como un equipo que no me está gustando nada como está jugando tío casi el verco se haciéndose una rana vete al puto mid verco que te necesita vale podemos ganar el verco debería estar en mid es que no debería estar aquí vete a mid vete a mid tío vete a mid vete a mid vete a mid que tío retrasado que tío retrasado que podríamos haber cogido las dos las dos torres tío no flame but you should go in and we get to tower ahora voy a coger esto le estoy diciendo que no estoy flameándole ni mucho menos sino que él debió ir al mid porque podríamos haber cogido las dos torres esa torre es que no hizo nada el que hizo para coger inhibidor de peor dos básicos a ver ponemos eso ponemos eso 13 kills no 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 vale me voy yo para me voy yo para el top eh el vergo debería estar con con nosotros no no ir al top como él está yendo ahora o sea su idea está bien vale me quita el velo tío esa mierda la idea está bien porque lo que se debe hacer uno por un lado y otro para otro pero lo que está mal es que es el que el que no debería de ir para allá por el simple hecho de que él es el que va a sonear bastante y va a pokear bastante y ellos no van a poder acercarse es cambio yo voy a pusear más rápido la línea vale vale vamos a ver porque el feedback es tirar eso nos va a sonear el feed aquí yo me acerco por detrás vale fíjense gente que ellos tienen que ir a defender ahora ellos tienen que ir a defender 100% la poronga que se acaba de comer el peido ellos tienen que ir a defender abajo que si no se van a comer ahí yo tengo mucho daño de niña voy a quitarle sus niños para que así nuestros niños tengan más vía libre le van a pegar una peliza a los niños lo que he hecho ahora es para que nosotros podamos conseguir todos los inhibidores ellos se tienen que rendir ya al final hemos ganado gente hemos carrileado creo yo esta partida creo que hemos sido yo y se juan y la clave para ganar esta partida 100% gente ahora cuando siempre digo que no lo es siempre lo digo siempre digo hoy no hemos hecho nada o lo que sea pero creo que en esta partida se ha visto que hemos rotado bastante bien hemos sabido como movernos la sejuania jugaba para nosotros y ha estado bastante guay la partida me tiró la ulti el cabrón nada gente espero que les haya gustado esta partida creo que ha sido una de las mejores partidas de la semana y espero que la disfruten así que nos vemos en el siguiente lo siento gente por el lo siento por el audio que creo que se se trabó ahora lo siento mucho pero nos vemos en el siguiente en la siguiente partida chao chau chau